Va de vuelta, a ver qué tal se pone Si le van a echar ganas Vamos a seguir grabando Y si no, le cortamos ahí el video Saludos al Pinolillo Saludos a Narro Saludos a Narro Hasta el plentón ¿Hasta dónde? Hasta acá en la mitad de su cabeza El pinche Pinolillo Puro desmadre con eso Ahí viene mi primo Lalo Yo creo que sí Ahora sí parece que viene con todo Saludos al Honorio Más conocido como el Cebollo Aquí el árbitro Venga, venga, venga ¡Venga! antes, antes ¡Vamos! 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 ¡Hasta la noche! 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 ¡Hasta la noche!